El falla, el corazón te palpida De esa manera, canalla, te rompe y estalla igual que un gañón Es que mil cosas bonitas, vaya a pasar de esta noche De esa manera, canalla, te rompe y estalla igual que un gañón Es que mil cosas bonitas, vaya a pasar de esta noche De esa manera, canalla, te rompe y estalla igual que un gañón Es que mil cosas bonitas, vaya a pasar de esta noche Y en esta segunda parte del programa, nuestra cita semanal Con la sección de nuestro compañero Manolo Sánchez En la que nos ayuda a sumergirnos en la historia de una letra Hoy con una copla, con la presentación de los muñecos Y un recorrido también por lo que ha supuesto este verano carnavalescamente hablando No en vano, ya les decía antes que estamos ahora mismo en una fase intermedia del año En la que todavía no han empezado a andar los proyectos para 2014 Se están gestando, se están fraguando y hemos dejado atrás ya un verano muy intenso En lo que a carnaval se refiere En ese recorrido, como decimos, nos vamos a quedar con dos de los actos más destacados De lo que ha supuesto esta temporada El homenaje a Enrique Villegas, el gran maestro de las coplas Y también lo mejor que se pudo escuchar en el festival Merío de Janeiro Si Caminito del Falla, el corazón te partida Dice los libros de la María Y los escritos de la brujería Que para hacerle daño a una persona Hay que esperar que la noche caiga sobre el día Encender una vela negra Y a la lumbre de su luz Elaborar un muñeco Para hacerle bú Sí Inconscientemente O conscientemente Cádiz de fondo siempre Bueno Pero tampoco es una fijación Tampoco es que lo tengamos Es creo Innato Nos tira Cádiz Nos encanta Cádiz Y bueno Y es carnaval de Cádiz Y es comparsa de Cádiz Y siempre que Te lo permita la idea Pues relacionarlo con Cádiz Yo creo que No sé Creo que los gaditanos se sienten con eso No sé Satisfechos Y orgullosos Y nosotros haciéndolo pues también Alguien encendió la vela Y cortó por la tijera Unos retales de tela Y le daban forma humana Las costuras le apretaban Y los rellenos de arena De una playa catitana Y cortó por su tijera Trozo a trozo la rompera De todos los gaditanos Para amarrarle los pies Para amarrarlo por el cuello Para amarrarle piernas malos Bueno pues yo Me gustaría Me gusta que me haga esa pregunta Porque Voy a ser un poquito Polémico Este tipo se lo atribuye a Ángel Subiela Que Que sí que es verdad Que La idea de ir de muñeco de vudú No voy a discutir Que fuera de él ¿Vale? Pero que como él lo quería vestir O sea lo que Él nos presentó No tenía absolutamente Nada que ver Algo que la comparsa fue luego ¿No? Entonces Y tuvimos que hacer muchas pruebas Tuvimos que Porque en un principio Queríamos huir del Del relleno ¿No? Pero luego vimos que Estábamos Que Estábamos condenados A tener que llevar relleno Porque es que Un muñeco de vudú Está relleno O sea Y estábamos condenados a eso ¿No? Pero El tipo El que más se acercó A El que Nos presentó algo Que Se acercó luego A A la idea Al disfraz que llevábamos Fue nuestro postulante Vamos Pepe Pepe fue el que por internet Consiguió una imagen Que Que nos la trajo Y dijimos Esto El tipo no es de La imagen De la imagen De la imagen Botané Le hizo los ojos Hació su boca Por el horror Y haciendo uso De sus poderes Le fue clavando Los alfileres Pero aquel pobre Llamando Aprendiz De hechicero No contaba Con la fuerza Y el poder De la magia De febrero Y aunque no sea El remedio A nuestros males Nos inventamos una cosa Nos descosemos la boca Y la cantamos En carnavales Pues queda Daniel González Delgado Que es el único componente Que ha salido Todos los años Que es el único Que ha tenido La paciencia De aguantar Él y yo Y Que dan las ganas De No sé Las ganas Las ganas Fíjate Fue Chirigota Sin guitarra Luego Con guitarra O sea A evolución De la banda aquí Pues hemos evolucionado Hemos cambiado De modalidad Vamos Pero un continuo Aprendizaje ¿No? Y No sé Reinventándonos A lo mejor Ahora que está Muy de moda Esa expresión Cada año Y Pero queda Pues queda poco La verdad Para nosotros Yo creo que Sigue quedando Las mismas ganas De superación De hacer algo diferente De ir un poco más allá Eso es lo sentimental En lo material Realmente Lo que estaba diciendo Daniel Mi hermano Y yo Y bueno Y un recuerdo Super bonito De ese año ¿Quién te hace de ti Un muñeco roto Y te enreda Con su hilo? ¿Quién te clava aquí Los alfileres Que te llegan Al sentido? ¿Quién clava en tus manos Y no te deja trabajar? ¿Quién clava en tus pies Y no te deja llamar? ¿Quién clava en tus ojos Y no ves la realidad? ¿Quién te está quitando La carita de tu ciudad? Yo creo que es lo que hemos aprendido Desde pequeñitos Hemos estado metidos En el mundo del carnaval Mi padre, mi madre Mi abuelo, mis tíos Entonces nosotros Hemos estado siempre metidos En un mundo carnavalesco Que nos ha enseñado Sin libros Y sin normas Y sin leyes Lo que es el carnaval O en lo que se Digamos que es lo que se basa Entonces A partir de ahí Nosotros hemos evolucionado Hasta los límites Que nosotros Hemos aprendido Entonces A partir de ahí Creo que no podremos Nosotros no podremos sacar algo Que salga de esos cánones Porque no lo hemos mamado así Entonces no conocemos eso Y no creo que nunca Nos atreveremos a explorar Algo así Tan Tan fuera de lo que hemos Vivido Si el caminito del falla El corazón El corazón De partida Fiesta de cumpleaños Para Enrique Villegas El día de su onomástica La noche del pasado sábado Se celebró un festival carnavalesco En homenaje al coplero Que el pasado mes de mayo Cumplió 90 años Un evento proyectado Por familiares Del autor de Ayamonte Que fue organizado Por el Ayuntamiento De Cádiz El Auditorio Costa Rica Del Parque Celestino Mutis Del Barrio de Astilleros Acogió el primer evento De carnaval Desde su inauguración La velada dio comienzo Con la actuación De los recién nombrados Pregoneros De 2014 La Chirigota del Lobe Salilla de la Barriga Salilla de la Barriga Salilla de la Barriga Y toda mi vida llevo Un loquito por encontrar Al tío del subaquero Que durante nueve meses Me la dio a mi mortal Juré que me vengaría Si por suerte Algún día Me lo encuentro cara a cara Voy a dársela de muerte Por todos los cardenales Que el mío cabullo Me hizo en la frente Y el otro día En mi casa fui A entrar en el cuarto baño Y a mi padre lo sorprendí En la ducha Y al ver lo que le colgaba Encontré por fin A quien yo buscaba Me fui para darle una piña Y usted no querrá creerlo No se la di No perdoné Porque el pobre está Que da pena verlo ¡Vamos arriba! No me tires Tiritos en el pecho No me tires Tiritos en el pecho No me tires Tiritos en el pecho Tíratelo tú en el culo Que ya tiene el boquete Eso es Vivo en una casa Que tiene una ventana Ventana queda la calle La calle queda la plaza Plaza linda Hay plaza de puntales Barrio de Puerta Tierra Tierra de cantares Cantares de fiestas Y de carnavales Tierra de Andalucía De historia sufría Purada con sale Sale de la bahía Bahía de ca y ca y de mi vía Tres mil años viva Mi tierra, mi plaza Mi calle, mi casa Y mi ventana Tiene Tres llaves Tiene cátiz Una en el fondo del mar Otra tiene San Pedro Como puede imaginar Y la llave tercera La tiene el que quiera Estar sin llamar A continuación llegó el momento Cumbre de la noche El presentador del acto El compañero Germán García Procedió durante la actuación De la antología del homenajeado Al reconocimiento a Villegas Tras la proyección de un vídeo En el que se repasó La trayectoria del comparsista Este recibió De la asociación de autores Una estatuilla De los premios Lo mejor de lo mejor Al mejor maestro de coplas Que entregó el presidente De este colectivo Miguel Villanueva También recibió La insignia De los ángeles De los homenajes Que impuso El tesorero de la entidad Agustín Rubiales Y una estatuilla De manos De la alcaldesa De la ciudad Teófila Martínez Yo He sido Sorprendido Hoy Para venir aquí Yo no tenía Ni idea De qué se trataba Pero como estoy acostumbrado A que me lleven Mis hijos Por un lado y para otro Pues vine Ahora ya sé Que se me ha hecho Un homenaje Y yo pues Lo tengo que agradecer Así que Muy agradecido El aplauso De ustedes Me ha caído Muy hondo Pues ya hacía tiempo Que no me aplaudía Y Y nada Muchos besos a todo el mundo Para mí ha sido Un honor En estos años Poder haber compartido Momentos Bonitos contigo Desde ese Nombramiento De hijo adoptivo A todos los demás homenajes Que se te han hecho Y creo que eres La persona Más Importante Más elegante Más cariñosa Y más Agradecida Del Carnaval de Cádiz Muchas gracias Por ser como eres Enrique La fiesta Se prolongó Hasta pasadas Las 12 de la madrugada Con las coplas De las Antologías De Villegas Aurelio del Real Y los Majaras Del Puerto de Santa María De la Caleta Mientras que la luna duerme Dejamos nuestro lugar En voz de la fantasía Que nos pide El Carnaval Queremos representar Queremos representar A la piedra A los erizos A la piedra Del camello Del camello Y a la llamada Del cerrar La gitana Por demás La gitana Por demás Escondido y la rehonda La ola y la palancana Y esta es la piedra cuadrada La gitana Por demás La gitana Por demás Que venimos a cantar Y aunque sea una fantasía El que no llore Querría Pero de felicidad El que no llore Querría Pero de felicidad Son cosas del carnaval Son cosas del carnaval Son cosas del carnaval ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! He vivido la gloria De las ovaciones De los gaditanos He sentido emociones Por distintas causas En el carnaval He disfrutado tanto Que ya no me acuerdo Si en algún momento Me hicieran algún daño Que de toda forma Olvidado está Olvidado está Desde que nos metemos En nuestro folclore Somos prisioneros Por vocación y gusto Y porque nos cala Nuestro carnaval Y aunque sea tierra Y aunque se sufra Se vuelve con más ganas Porque el veneno Tragado está Mi hija y del alma Si cuando era mucho más joven Te hice tanto Fíjate ahora Fíjate ahora Que han transcurrido Muchos más años Jamás ¡Hijá y del alma! ¡Socorro! ¡Hijá y del alma! ¡Hijá y del alma! Ajos como el que se pica Dice un refra el castellano Y el que no quiera picarse, que no se coman los ajos, que no, que no se coman los ajos, que no, que no se coman los ajos Hay personas que se pican, si saben la cosa cierta, si es por culpa de los ajos o por culpa de la pimienta O por culpa de la pimienta, o por culpa de la pimienta La pimienta, la pimienta, el ajo, la mosca, la beja, la pimpa, los tontirolitos, todo pica, todo pica, todo pica Los colores, los colores, el rojo, amarillo, el rojo, sangraja, el negro y el verde, todo pica, todo pica El ajo que pica, la mosca que pica, la beja que pica, la limpa que pica Los tontirolitos, en todos los casos, son los que más pica También pica la cebolla y el mosquito veraniego Y mientras pican los peces, se van tragando el anzuelo, se van, se van tragando el anzuelo, se van, se van tragando el anzuelo La pimienta, el pica pica se cura a base de valentía Pensando bien de la gente y con mucha simpatía, y con mucha simpatía, y con mucha simpatía, y con mucha simpatía La pimienta, la pimienta, el ajo, la mosca, la abeja, la vipa, los tontilos y listo Todo pica, todo pica, todo pica Los colores, los colores, el rojo, amarillo, el rosa, naranja, el negro y el verde Todo pica, todo pica, todo pica El ajo que pica, la bosca que pica, la abeja que pica, la vipa que pica Los tontilos y los listos en todos los casos son los que más pica Los tontilos y los listos en todos los casos son los que más pica Que tenía guardado este vaso doble pa' cuando viniera Y no lo he cantado en ninguna parte porque es para ti Y ahora que me encuentro disfrutando el aire de esta tierra mía Me llena de gozo el único ambiente que lleno mi vida Y al entrar por cortadura la garganta me dolía Y mirando pa' dos sitios que bonito te veía Caín y caín precioso por musiquito que sea En mi corazón no cabe pues eres pa' mí tan grande que con mi cuerpo lo llena He venido aquí a cantarte a ti y estaré cantando mientras que tú quieras Y seré feliz porque mi cantar demuestra el cariño que tengo a mi tierra Yo no seré ni poeta ni músico tan siquiera El corazón es el que grita y mi voz lo manifiesta Se pueden decir millares de cosas bonitas como fantasía Pero si el corazón manda sale por la boca su fotografía Cuando yo a veces me encuentro por esos pueblos extraños siempre llevo por bandera El amor a mi tacita en la masa la misma bonita de todas que hay en la tierra Mi cariño te quiero, mi cariño te quiero A veces nuestros hijos no dan que pensar Y desde que su madre los trae al mundo, los trae al mundo Igual te hacen reír, que te hacen llorar La maja vi los ojos y ya está en su padre Pegando tumbó, pegando tumbó Con sus primeros pasos y aún sin vivir Cuidado con el niño, te previene ella Cuidado que se cae, cuidado que se queda Que en sus primeros años van acabando con tu paciencia Madrugadas de llanto, corre pa' arrullar y vuelve a dormir Y es lo que dura un sueño y algo ve creciendo y el mundo a la espera De amor se primavera, corre que te vuela y otra vez a sufrir Manolo que la niña, ella llegando tarde Sufriendo como nadie La madre me soñosa Que el niño se acostó Otra vez sin cenar Que dice en la penumbra que era Dios que nunca Ella es la broma Y aunque diga llorando a abrazar Y también Manuel que estos dos hijos nos van a matar Hasta que llegue el día Que abandone y que mi hijo Pareciera a volver Por matibus lo que nos ven y los soponen Con la vida de mis hijos yo soy capaz de matar Así que cuida hijo y amigos y niños Y me lo que nos ven y los soponen Y me lo que nos ven Y me lo que nos ven y los soponen Sin amor para olvidar que se me ha clavado en el pensamiento Y es que sin ti no vivo Y es que sin ti me muero Amor quítame el miedo Porque esta noche Me duele el alma Que ese antiguo que brase Hay amor en los centros de mi corazón Que me han dicho al oído Que al tercer infierno el amor se apaga Y yo llevo contigo Me entrañe y me niego a vivir sin tu amor Que la vida de un tango Amor baila conmigo Mi deseo prohibido Mi flor de primavera Un tango baila amor Como galico galer Con la frente machita Y la sierra esploteada Pero tú verás Que la vida es un sueño Y yo quiero soñarte Te beso en los labios una y otra vez De veinte años no es nada Sin febril y tu mirada Me busca como alguien Y sin amanecer es que el infierno llega Va a llevarse en los brazos del viento con el nuestro amor A que separe el tiempo y que nunca maneja ¡Ay compañeras, ay compañeras! Un día estando mi lámpara la cogió un espabilado Se puso a frotar la fuerte y tuve que salir del tirón Salimos dos en pijama y con los pelos dos despeinados Y hasta su biela nos dijo los perfumistas yo iba mejor Le di a ver que me pide que me está dando la mañanita Me dijo quiero una entrada pa' ver al Cádiz con mi amigo Le dije empieza de nuevo que son deseos, no son castigos Pidió de primer deseo tener una vida eterna Después pidió de segundo que le pusiera tres piernas Y como tercer deseo que gobernara siempre el ateo Le dije lo siento pichas con los recortes doy dos deseos Este genio gaditano, que genio tiene perdido Voy a frotar mi tacita por si estuviera conmigo Uno me pide que se haga y otro que no vuelva más No ponerme más el toco que me estáis volviendo loco Yo no soy el genio de Cádiz ¡Ay! Soy de Cádiz que es genial Los móviles de hoy en día tienen 500 aplicaciones Yo me compré el iPhone 5 y la verdad que él no va más Me viene con GPS y con una cámara en condiciones Domino todo lo que trae pero todavía no sé llamar Y ahora todos los días me están llamando de Vodafone Una sudamericana para que de compañía cambie Yo estoy muy bien con mi novia y la verdad no quiero a más nadie Me llaman todas las tardes, de noche y por la mañana Me llaman a todas horas, incluso de madrugada Y ahora tengo una duda tras recibir toda esta llamada Que cuando carajo duermen las bolivianas y las peruanas Que ese genio gaditano, que el genio tiene perdido Voy a flotar mi tacita, por si estuviera conmigo Uno me pide que salga y otro que no vuelva más No ponerme más el toco que me estáis volviendo loco Yo no soy el genio de Cádiz ¡Ay! Soy de Cádiz que es genial Yo soy el lerele de Santa María Y mi mujer me ha comprado un perro que a mí me está marcando la vida Mi parienta me ha comprado Mi parienta se ha colado en mi casa con un perro Y me ha dicho pobrecito, mira lo chico que es Han pasado cuatro meses y el hijo de la gran puta más grande que el corte inglés Me dice guau, a mí este perro Me dice guau, yo no lo entiendo Le dice guau, a mí este perro Me dice guau, yo no lo entiendo Le ha comprado una correa, le ha comprado un pantalón Le ha comprado una chaqueta y también un chaquetón Y también un chaquetón Le ha comprado una gorrita Le ha comprado una pelota Y también una gorrita Y el hijo de la gran puta Se ha hecho dueño la salita Me dice guau, a mí este perro Me dice guau, yo no lo entiendo Me dice guau, a mí este perro Me dice guau, yo no lo entiendo El perro no me camela Y es que eso no puede ser Y es que eso no puede ser Sacré yo el hijo de puta Que es que yo vivo con él Que es que yo vivo con él La culpa es de mi parienta Que le empana los filetes Y le hace los pucheros Y la lenteja de garrete Y la lenteja de garrete La cosa es que tiene tela La cosa es que tiene tela Al perro le da conejo Y a mí me tiene a doble la llave Me dice guau, a mí este perro Me dice guau, yo no lo entiendo Me dice guau, a mí este perro Me dice guau, yo no lo entiendo ¡Viva, viva, viva! ¡Viva! ¡Viva! En su biela, pero el hijo Para semifinales voy a pedirle A los hermanos Márquez Mateo Que escribas también otro paso doble Para Rajoy y otro para Tejo Métete en nuestro barbebe lo que quiera Hasta ponerte morao Y si bebe pa' olvidar Paga por adelantado Mariano Rajoy me está poniendo en el paro Con la crisis que hay No tengo ni par budano No voy a arcaillista para que me lime los juanetes Y otra vez ya tengo los calcetines llenos boquetes ¡Viva el Nokia de la serpiente, carajo! Como ha dicho Juan Carlos en el popurrí Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva, pichita mía Pero con tartitas de San Marcos Métete en nuestro barbebe lo que quiera Hasta ponerte morao Y si bebe pa' olvidar Paga por adelantado ¡Viva! 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 Miguana cuando era chica Dormía en un acuario Y ahora duerme en el baño Porque se ha puesto como un dinosaurio ¡La iguana es chico! ¡La iguana es chico! ¡La iguana es chico! ¡La iguana es chico! Antes de cantar tuvimos Problemas con el montaje ¡Vamos! Pero ha llegado la iguana Y la ha dado dos cates a Miguel ¡La iguana es chico! 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 Mi iguana es carnavalera Pero le gusta muy poca Solo le gustaba una Y se llamaba Iguana la loca ¡La iguana es chico! 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 Y cuando llega la noche en el sofá sin placado La iguana duerme en mi cama y mi parienta le toca el rombo Agotamos nuestro tiempo, aquí llega nuestra despedida en la agenda Como decimos esos espectáculos, concursos que tenemos por delante Y que le contaremos en nuestro próximo programa También los preparativos de un espectáculo Cádiz, dos pasiones en el que se unen de alguna manera la Semana Santa y el Carnaval Esas dos grandes tradiciones de nuestra ciudad Todo eso se lo contaremos ya con nuestro compañero Germán García En nuestra próxima edición Ya estamos preparándola, ahora sí, nuestra despedida Con nuestros mejores deseos para que les vaya bonito esta semana Hasta el martes que viene ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!